Minuto de noticias. La ayuda humanitaria del gobierno argentino a la población de Gaza afectada por la guerra. Diputados retoma el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. El INDEC da a conocer el nivel de actividad de la industria y la construcción de septiembre. Las lluvias cambiaron el panorama para el sector agropecuario que podría exportar en la campaña de maíz y soja más de 29.000 millones de dólares. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.